No porque no se hayan incluido los pacientes con enfermedades autoinmunes en los ensayos clínicos no es una evidencia de que las vacunas no funcionan en este tipo de patología, como pasa con las embarazadas o los niños. La industria se ha centrado en la población general y ha excluido cierto tipo de población con algún tipo de patología con el fin de hacer más generalizables las vacunas a la población general. Y en este sentido, quizás no se incluyeron algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, pero los datos no sugieren ni mucho menos de que no puedan ser utilizadas en pacientes. Y quizás esa es un poco la controversia, como pasó con el umbral de 65 años, que ya sabéis que lo han ido ajustando y fue un poco lo mismo. Los ensayos pivotales no incluyeron población mayor o no mayoritariamente mayor de 65 años y por eso se fue cauto al principio, pero no quiere decir que los mayores de 65 años no funcionan, pues pasa lo mismo con las enfermedades autoinmunes. El hecho de que no se hayan incluido mayoritariamente los ensayos, quiere decir que no vayan a funcionar las vacunas en este tipo de población. O sea que tranquilidad y, como decía Gerard, animaros a que la estrategia no solo de protección individual, sino como sociedad, mejor que tenemos de medida de salud pública para evitar que esta pandemia siga su marcha.